La carne Angus viene trabajando muy bien. Durante el año 2022 se certificaron más de 350.000 animales por el programa. Preocupa en Conaprole el alto nivel de ausentismo que se da en algunas áreas. En ocasiones llega a superar el 20%. Criadores de Angus visitaron la unidad experimental Palo al Pique del INEA 33. El mercado de la carne ovina tuvo una nueva semana con caída en los precios de todas las categorías. Se llevó a cabo en casa de gobierno una jornada dirigida a productores de pera. El coordinador técnico de la Dirección de Desarrollo Productivo de la Intendencia de Artigas nos comenta de qué manera trabaja dicha repartición de la comuna. La idea es tratar de ayudar a todos los pequeños productores del departamento en sus diversas áreas. La idea es tratar de ayudar a todos los pequeños productores del departamento en sus diversas áreas. La idea es tratar de ayudar a todos los pequeños productores del departamento en sus diversas áreas. La idea es tratar de ayudar a todos los pequeños productores del departamento en sus diversas áreas. La idea es tratar de ayudar a todos los pequeños productores del departamento en sus diversas áreas. La idea es tratar de ayudar a todos los pequeños productores del departamento en sus diversas áreas. La idea es tratar de ayudar a todos los pequeños productores del departamento en sus diversas áreas. Gracias.